Bueno, pues yo debería quedar porque me gusta la actuación y todavía requiere un esfuerzo y uno debería dar lo mejor de sí. Entonces uno tiene que hacer cuando arriesgar las cosas y yo creo que esto es una situación donde uno tiene que arriesgarse para poder alcanzar el éxito.